Otro mapa que subimos 6 niveles, miren eso Hey que tal mi nombre es Wal Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel No se olviden de utilizar el código de creador, el Walden en la tienda de Fortnite Eso me ayudan un montón, recuerden que esto no es obligatorio pero es una gran manera de apoyarme Ahora si vamos al video Pondremos este código de aquí Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos Pero ya saben si quieren más XP deben esperar más tiempo Una vez ya pase el tiempo lo que vamos a hacer es irnos por aquí a la derecha Nos vamos entre estas dos máquinas donde dice Heals, aquí en la esquina Bailamos y nos va a traer este lugar y vamos a esperar 10 minutos Y ahora lo que vamos a hacer es poner 1, 6 y 7 Agarramos esto, ponemos confirmar y ponemos iniciar Nos empieza a dar XPFK, miren eso Y nos vamos a la izquierda, nos va a traer a este lugar Lo que hacemos es irnos por aquí Así, entramos por estas puertas y aquí va a haber un botón O está en esta mesa, tal vez, ah en esta mesa está, miren Presionamos, nos da XP, nos subimos al techo Vean cuánto nos está dando de XP, miren eso Aquí al final del techo Presionamos esto, nos da más XP, miren Ahora lo que hacemos es irnos a la izquierda De verdad que me da muchísimo XP al inicio Vamos por aquí Nos subimos y en esta cama hay otro botón Nos da más XP, miren, nos vamos a la derecha Ya mismo llegamos al límite, es que es imposible esto Miren eso, ya mismo llegamos 400 mil, no, qué locura Ya llegamos al límite, es que es una locura Pero nos vamos acá, si ustedes siguen haciendo XP Porque yo sé que muchos de ustedes se quedan bien tarde Y luego hacen este video bien tarde Entonces entran por aquí Aquí está el botón, van a conseguir más XP Luego se van a ir para acá a la gasolinera Ok, no tienen que subirse a donde estoy yo Se van acá, donde está esta palmera Miren, ahí está, presionan, van a conseguir más XP Y ahora lo que hacen es en esta casa grande Van desde la izquierda, donde están estas sillas Ahí está el primer botón Entonces van hacia la derecha, donde están estas mesas La primera Luego la segunda Se salen por aquí Y en esta esquina Hay otro botón Y les va a traer este lugar Ustedes ya saben, se pueden quedar aquí Conseguir XP, FK sin hacer nada O si no, pueden regresarse Que este también tiene botoncitos en la bóveda A ver si puedo salirme Un poquito complicado salirse, no pasa nada Ya Y aquí está esta bóveda, ¿no? Ustedes entran, presionan estos botones Y les va a dar igual una muy buena cantidad de XP O si no Lo que pueden hacer es entrar a esta granja de animales Entran así Agarran las armas Y se ponen a matar a todos estos pollos Y conseguir más XP Y una vez que vean que no les de nada Si ustedes quieren Pueden intentar y volverlo a hacer A ver si les da más niveles O si no Lo que yo les recomiendo es Hacerlo al siguiente día Pondremos este código de aquí Una vez aquí vamos a esperar De 10 a 20 minutos Pero si quieren más XP Deben esperar más tiempo Una vez ya pase el tiempo Lo que vamos a hacer es irnos por aquí Ok Vamos a agarrar esto Vamos por acá Me parece que es debajo de esta rampa De esta parte de aquí Si presionamos esto Nos va a dar XPFK Luego nos vamos para acá Así Y aquí va a haber otro botón Presionamos Y nos va a dar más XPFK Vamos a irnos por aquí Y agarramos esto Ok Esta cosa rotísima Y ahora lo que hacemos Es irnos a la esquina De acá Miren Al lado de Sky Colors Nos vamos aquí así Justo donde dice Item Shop Vamos a construir 5 rampas 2 3 4 Y 5 Ponemos un piso aquí Ponemos una rampa Y ponemos un piso Ok Vamos a caminar así Nos vamos a esta esquina Miren donde estamos Así Saltamos Miren Ahí Nos trae este lugar Vamos donde está Este regalito Presionamos Y luego nos vamos acá Presionamos Y nos da más XP Miren esto Miren esta locura Vean esa locura Volvemos al mismo lugar Ahí Ok Esta vez vamos a interactuar Con el Uy No pude Saltamos Saltamos Ahí Vamos para acá Donde está Este pez Presionamos esto Nos va a dar más XP Miren Miren como seguimos haciendo Ahora lo que hacemos Es irnos acá Presionamos este botón Para que se quite El espacio Y nos trae este lugar Ok Entonces lo que vamos a hacer Entonces lo que vamos a hacer Es irnos acá atrás Miren donde estamos Vamos a ir construyendo Por aquí así Podemos hacer esto Podemos hacer esto Vamos acá Y nos vamos al final Más o menos justo a este mercadito Miren Y aquí hay un botón Presionamos esto Nos va a dar más XP Miren Seguimos haciendo más Y ahora Lo que hacemos Esperemos no llegar al límite aún Que yo creo que ya mismo Es irnos a este castillo A la parte de atrás Si es este Si es este de acá Entonces vamos así No Bueno no pasa nada Creo que si llegamos Creo Si 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 llegamos Si llegamos Ahí Nos vamos por la parte de atrás Así De esta manera Y aquí como pueden ver Hay un contador Bueno acá Presionan este camello Y les da más XP Miren esto Miren esta locura Vean eso Que locura Hemos llegado al límite Miren que bonita Entonces Una vez hecho eso Si ustedes siguen haciendo XP Les voy a mostrar unos botones Antiguos Que igual les da mucho XP Si aún siguen haciendo Ok Entonces primero se van acá A esta parte de aquí Así Y está un botón No creo que me dé nada Porque ya llegué al límite Pero ustedes presionan eso Y les va a dar una buena cantidad Créanme que sí Y ahora lo que van a hacer Es irse aquí Miren Construimos 5 rampas 2 3 4 Y 5 Ponemos 2 pisos A la derecha Y aquí vamos a bailar Y les va a dar más XP Recuerden que esto solo es Y aún siguen haciendo XP Esto es pues del anterior video Que subí Que esto fue pues hace unos días Pero yo sé que hay mucha gente Que es nueva Entonces pues es para ellos O incluso para los que ya hicieron esto Que les va a parecer Algo conocido Porque ya les mostré Estos botones antes Van así Se van por acá Y bailan justo en este cuadradito Les va a dar más XP Y luego nos vamos a ir Donde están estas montañas Me parece que son estas de aquí Sí En la esquina de armas Lo que van a hacer es esto Miren A ver Ahí vamos de esta manera Y justo en esa montaña La más alta de estas 3 o 4 Van a ir Ok Entonces vamos así Vamos Si hay una estatua ahí Entonces lo que hacemos Es primero caer aquí Ahí Y aquí al lado de esta estatua Bailan Y les va a dar más XP Al lado de esa estatua Que sería acá Hay ese tomate Que ustedes solo van a ir Al bigote Ok Al bigote del tomatito Van a ir así Miren Ahí Botón Presionan Y les va a dar XP Luego se van Donde está Donde está El barco Un poco a la derecha Aunque el barco también se va a ir Nos vamos así Mientras construyo Les digo que Pronto estaré Haciendo un video Explicándoles De cómo funciona En realidad Los bugs de XP O los mapas de XP Porque he visto algunos videos Que honestamente Me han hecho enojar De gente ignorante Que no sabe del tema Entonces bueno Llegamos aquí Presionan Les va a dar más XP Volvemos por acá Entonces Ustedes Si quieren que haga ese video Pues díganme Para Hacerlo más rápido Porque lo voy a hacer Sí o sí Miren Nos vamos ahorita Donde el barco Entonces Ustedes digan Si hace el video De cómo conseguir más XP Yo les muestro Cómo conseguir Lo que yo consigo Les muestro Ok Entonces ahí Conseguimos XP Y el último Está acá mismo Entonces sí Pienso hacer eso Tal vez la próxima semana Martes No sé Tal vez lunes Miren Vamos acá Nos vamos por aquí abajo Y vamos a esta esquina De aquí Que va a tener un botón Presionan Y esta es la última cantidad De XP Que van a conseguir Si aún estaban Consiguiendo XP Si ya les dio El límite Como a mí Pues pueden reiniciar El mapa Y volverlo a hacer A ver si les da más Pero no creo que les dé más Porque el límite es diario Otro mapa Que subimos 6 niveles Miren eso Espero que les haya gustado Mucho este video Y si es así Ya saben Denle like Comenten Y suscríbanse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Subo el Santiago Nos vemos en el próximo video Chau chau